comunicaciones ha quedado de manera oficial eliminado de la liga de campeones de la concacaf nuevamente en fase de grupos luego de que el galaxy de visita empatar un gol contra la central fc de trinidad y tobago la noche del miércoles y esto significaría automáticamente la clasificación para los cuartos de final de la competencia del cuadro estadounidense aunque en el rectángulo de las acciones el central fc se adelantó en el marcador con anotación de willys plaza al minuto 3 y fue hasta el 82 que alan gordon colocaría el empate definitivo del partido el cuadro estadounidense tiene siete puntos a falta del partido en condición de visita contra comunicaciones que suma tres unidades duelo a realizarse el próximo 21 de octubre el cuadro guatemalteco suma con esto otro fracaso en el torneo internacional ya que los últimos disputados no ha logrado pasar de la fase de grupos en la anterior edición quedó eliminado a manos de la américa de méxico